Bienvenidos a Lacer de la Ciudad, un espacio concebido para compartir los proyectos que desarrollan nuestros clientes desde Ciudad del Saber y a través de los cuales el conocimiento, el aprendizaje y la innovación dan solución a algunos de los problemas de nuestra sociedad. Buenas tardes a todos, gracias por participar de nuestra siguiente versión de Lacer de la Ciudad. Bueno, como todos saben, este es un espacio, bueno y para los nuevos que no conocen, pues este es un espacio en el que buscamos resaltar las actividades innovadoras que está haciendo nuestra comunidad, siempre enfocados en nuestra misión, ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Y esta edición de hoy está bien interesante, tenemos el título de ¿Cómo mejorar la atención al usuario a través de la tecnología? Esto es un tema súper importante, sobre todo hoy en día, en estos momentos en que todo se hace de forma digital y remota y todo el mundo está comprando siempre desde su casa, haciendo el súper, no sé qué, todo este tipo de servicios remotos y pues bueno, la atención al usuario ahora mismo pues es lo más importante de todo para mantener la fidelización y poder mantener pues las operaciones de la empresa. Así es que el día de hoy nos acompaña Diana Castellanos, gerente de Alianzas y Nuevos Negocios para Latinoamérica de la empresa Cilice. Bienvenida, Diana. Hola, Alessandro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido todo? Bien, bueno, acá desde casa haciendo home office, pero bueno, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito a ver qué nos puedes decir a ver de Cilice, cómo llegaron a Ciudad del Saber, cómo expandieron a Latinoamérica, porque en realidad la empresa es de España. Cuéntanos un poquito a ver eso. Bueno, tal cual como tú lo mencionas, Cilice, es originaria de España, es una empresa española con más de 20 años ya de experiencia. Llegó a Panamá hace ya 10 años justamente por un proyecto de innovación. Nosotros nos destacamos por hacer proyectos de innovación y de transformación digital. Aun y cuando siempre ayudamos a nuestros clientes a través de herramientas tecnológicas, siempre buscamos es producir o generar proyectos de innovación y transformación digital. Este primer proyecto que hizo Cilice en España llamó la atención tanto en Colombia como en Panamá y comenzamos a trabajar la primera vez acá en Panamá junto con la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, la AIG, a través de un proyecto de municipios y de modernización de los municipios de todo el país. Actualmente, de hecho, tenemos 93% de los municipios de todo el país. Entonces, a partir de allí, pues comenzamos a crecer en Panamá y a toda la región, tanto pues que ahora nuestros headquarters no está ubicado en España, sino que está ubicado acá en Panamá. Y, bueno, no solamente nos dedicamos a proyectos junto con la AIG, que tenemos muchísimos, sino con proyectos tanto en el sector financiero, en el sector retail, a nivel de servicios públicos. Y, bueno, siempre, como te digo, con el enfoque de apoyar proyectos de innovación y de transformación digital. Súper, qué bueno, qué bueno. La verdad que estos tipos de proyectos son muy, como les decía antes en la introducción, muy importantes para que, o sea, los ciudadanos puedan de alguna manera comunicarse ya sea con el municipio o también, pues, hacer sus compras y demás, pues, poder obtener un servicio bien, o sea, de primera mano, ¿no?, y de clase mundial. ¿Cómo implementan ustedes todo este tema de la atención al usuario, el tema de la omnicanalidad? ¿Qué es eso de omnicanalidad? Cuéntanos un poquito sobre esto, a ver. Comento. Nosotros producimos o desarrollamos diferentes tecnologías que todas son desarrollos propios de Silice, ¿sí? Como te digo, siempre el enfoque es generar innovación, generar proyectos de transformación digital. Y con los clientes que veníamos trayendo, con los proyectos que veníamos realizando, nos dimos cuenta que muchas de las organizaciones con las que trabajábamos tenían una dificultad en cuanto a la atención a sus usuarios finales, hacia los clientes finales. Y este era que todas las organizaciones hoy en día se están viendo obligadas, y obviamente ahora más con la pandemia, de tener múltiples canales de comunicación con su cliente final. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes diferentes departamentos, por ejemplo, el de mercadeo se encarga de las redes sociales. El de ventas, pues tiene a lo mejor su WhatsApp, tiene su correo específico de ventas, tiene su call center asociado a ventas, tienes la parte de quejas, también con un correo, un número telefónico diferente o con una extensión distinta. Pero yo como usuario final o yo como cliente final, para mí la organización con la cual me estoy comunicando es una sola. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero realizar una queja o quiero hacer una solicitud o una acción, yo puedo comentarlo por WhatsApp, por Twitter o llamar por teléfono, enviar un correo electrónico, porque para mí la organización me está publicando todos estos canales y yo quiero contactar con ellos. Sin embargo, lo que veíamos con nuestros clientes era que los departamentos no se comunicaban y los clientes finales siempre estaban como contando la misma historia de forma repetida, una y otra vez. Entonces, esto era una tendencia en nuestros clientes que son multicanales, más no omnicanales. ¿Cuál es la diferencia con esto? El multicanal es el que te acabo de decir. Tienes múltiple cantidad de canales, pero estos canales no se comunican entre sí. Y el omnicanal es aquel que tiene toda esta serie de canales, pero que yo como usuario puedo interactuar con uno o con otro, no importa la cantidad de departamentos, no importa la cantidad de personas que esté detrás de cada uno de esos canales, la organización me va a tener ubicada en una misma ficha como usuario y va a saber qué es lo que estoy solicitando. Entonces, va a generar en mi experiencia como usuario una mejor experiencia. Entonces, de allí fue que desarrollamos una plataforma que se llama PAU, que fue justamente la que unificó o logra unificar todos estos canales en una misma plataforma y le permite a todos los clientes que tenemos actualmente ser organizaciones omnicanales y brindar una mejor atención al usuario a través de la tecnología. Claro, súper. Y eso es bien interesante, ¿no? Que uno pueda tener todos estos mecanismos de comunicación, ya sea por WhatsApp y demás, pero que luego uno pueda tener toda esa data integrada en un solo sitio y que uno como empresa que ofrece un servicio pues poder llevar como un registro más detallado de todo eso pues es súper importante, ¿no? Sí. O sea, no solamente las estadísticas a nivel de información de la data tanto de tu cliente, sino de cómo ese cliente interactúa con los servicios que tú estás ofreciendo, sino también poder ofrecer una mejor experiencia de usuario, que hoy en día además de forma... O sea, es una mejor experiencia de usuario digital, ¿ok? Porque con el tema de la pandemia, pues evidentemente todas aquellas organizaciones que no habían o tenían ese quizás rechazo a la digitalización se están viendo obligadas a pasar a esto porque, bueno, porque ahora todos tenemos que trabajar o tratar de evitar aglomeraciones, el distanciamiento social. Entonces, esta plataforma que te menciono pues es una opción justamente de mejorar esa experiencia de usuario y poder estar ahí presente para ese cliente 24-7 los 365 días del año. Porque hay algo que se me olvidó comentar. No solamente es brindar omnicanalidad, sino es brindar automatización. ¿Qué pasa? Cuando tú brindas omnicanalidad, estás integrando, como te digo, todos estos departamentos, todos estos canales, todo este personal dentro de tu organización, pero yo como cliente y todos nosotros como clientes seguimos pujando y ahora que estoy unificado, pues presiono más. O sea, yo ahora como usuario presiono más a mi organización, a las personas que me están atendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú nada más les brindas omnicanalidad y no les brindas un apoyo para automatizarse, pues puedes hacer más complicado el proceso. Entonces, la plataforma que nosotros desarrollamos, como te digo, se llama Pau, no solamente brinda omnicanalidad, sino que brinda automatización a través de asistentes virtuales o lo que llamamos chatbots comúnmente. Pero estos chatbots que nosotros brindamos tienen inteligencia artificial. O sea, brindan, digamos, una asistencia automatizada o robotizada, pero de forma humana. Claro, interesante, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial y cómo esto se va implementando para que el chatbot pueda precisamente entender el lenguaje que uno está escribiendo, ¿no? Y entonces, a la vez, pues brindar un servicio más expedito y más, tú sabes, 24-7 y demás, ¿no? Porque no necesitas tener a una persona detrás del, por ejemplo, del WhatsApp. Si simplemente tienes un chatbot que entiende lo que yo estoy escribiendo, ¿no? De repente quiero saber sobre los horarios o quiero saber sobre algún tipo de producto, algún servicio. En estos días estaba revisando una compra que hice, bueno, fuera de Panamá en realidad y estaba interactuando precisamente con el chatbot y el chatbot me preguntaba, bueno, dame tu email y dame tu número de la orden. Y una vez, entonces, me buscaba toda la información de la orden, me decía el tracking por dónde estaba y súper interesante, ¿no? Entonces, tal vez nos cuentas un poco más sobre este tema de cómo implementa la inteligencia artificial. Ustedes, ¿qué es lo que tienen para mostrarnos ahí sobre eso? Sí, ahora te hago una breve demostración de los asistentes virtuales que tenemos actuales en Panamá. Asumo, pues, que habrás escuchado hablar de Rosa o de Nico, conjunto con el Ministerio de Salud de Panamá. Rosa y Nico son asistentes virtuales creados por Cílice, desarrollados por Cílice. Y estos asistentes virtuales, así como muchos otros que tenemos actualmente en Panamá, lo que hacen es, pues, brindar esta mejor atención al usuario y poder, como dices tú, no es solamente brindar respuestas a preguntas frecuentes como, bueno, cuáles son las sucursales o cuáles son los horarios de atención, sino brindar todo este ciclo completo que, por ejemplo, lo que tú estás describiendo, de, bueno, el tracking, el pedido, los asistentes virtuales que nosotros ofrecemos brindan una interoperabilidad, o sea, permiten conectarse a cualquier sistema de la organización con la cual estamos trabajando y entonces vas a poder brindar no solamente una automatización, o sea, no solamente un robot, un chatbot que te brinde, pues, este proceso de automatización, sino que vas a poder brindar respuestas o generar ciclos completos de procesos que tu organización realice, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Rosa y en el caso de Nico, o sea, nosotros le ofrecemos a la ciudadanía, obviamente junto con el Ministerio de Salud, poder brindarle a la ciudadanía hacerse un test de, pues, de los síntomas del coronavirus y poder revisar si puedes estar contagiado o no. Esto se conecta directamente con los sistemas del Ministerio de Salud y le da un ranqueo al Ministerio en donde le indica, pues, si estas personas o la cantidad de personas en tiempo real, además, que puedan estar contagiadas. Entonces, a partir de allí, entra el Ministerio de Salud, pues, a hacer todo su proceso, pues, de revisión de las personas que probablemente estén contagiadas, ¿no? Obviamente no contactan a las que hayan salido, pues, probablemente negativos. Así como este ciclo que te digo, que es relacionado a la salud y a la pandemia que estamos viviendo en este momento, pues, podemos ofrecer ciclos completos, por ejemplo, de ventas. O sea, no solamente ofrecerte respuestas a preguntas frecuentes sobre un producto que te interesa, sino poderte ofrecer un carrito de la compra en donde la persona, a través del WhatsApp o a través de Facebook Messenger o a través de Twitter, pueda ver todos los productos que se está ofreciendo a través de esta organización, hacer la compra y todo a través del chat. Como te digo, eso es un gran beneficio para las organizaciones porque así mejoras muchísimo la experiencia de usuario de tu cliente final. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué hago hincapié en esto? ¿Y por qué estás mejorando la experiencia de usuario? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si te ha pasado, Alessandro, que uno comienza a bajar apps y a descargarse apps y apps y apps. Pero en el momento en que el teléfono se te llena, ¿qué es lo que comienzas a hacer? Borrar aplicativos. Si por casualidad te quedaste sin data, entonces no puedes utilizar tampoco Google App por más que la utilices. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a las organizaciones, y al final al cliente final de estas organizaciones, es acercarse lo más que se pueda a este usuario porque no vas a obligar a tu usuario a descargarse un aplicativo, no vas a obligar a tu usuario a tener data. ¿Por qué? Porque por más que tú borres todas las apps y a lo mejor todas las redes sociales, te aseguro que WhatsApp no lo vas a borrar. O sea, WhatsApp es un aplicativo de mensajería que todo el mundo tiene. O sea, mi abuela tiene WhatsApp. Y las personas, o sea, niños de 11 años que tienen un celular también tienen WhatsApp. Entonces, de esa manera tú le vas a permitir a ti como organización, a tu cliente final, estar siempre para ellos. Y no los vas a obligar a entrar a un canal que a lo mejor ellos desconocen, que no saben cómo hacer preguntas, sino que ya WhatsApp, pues, es, digamos, como que el día a día de uno. Y yo me vas a permitir a mí no solamente preguntar o chatear contigo, sino me vas a permitir hasta comprar, poder resolver, saber si tengo coronavirus o no. O sea, lo que tú quieras. Claro, lo interesante de eso es precisamente llegarle al cliente a donde él está metido. Pues, y si la gente se la pasa todo el día, por ejemplo, chateando en WhatsApp y que tú le puedas ofrecer un servicio directamente de esa plataforma, definitivamente resuelve mucho los problemas, ¿no? Y no es que entonces el cliente tenga que salir como quien dice de su zona de confort para tratar de contactarte a ti y poder obtener un servicio tuyo, ¿no? Aquí, bueno, alguien del chat pregunta, por ejemplo, ¿el chat no es capaz de cruzar con cualquier sistema? Sí, definitivamente. Ustedes lo pueden integrar con cualquier sistema para poder contestar las preguntas. Creo que estás en mute, por casualidad. Perdona, que lo apague. Sí, podemos conectarnos con cualquier sistema. La conexión de la plataforma PAU es sumamente sencilla. Es a través de un simple web service, o través de un API. Nos conectamos con el sistema. Evidentemente, pues, hay que analizar los tipos de sistema. Hay algunas integraciones que pueden ser más complejas que otras. Pero siempre cuentes con un API o con un web service, nosotros nos vamos a poder conectar a ese sistema y poder ofrecer lo que tú quieras ofrecer o tienes dentro de ese sistema a través del chat. Claro. ¿Y con quiénes están, por ejemplo, ustedes aliados ahora mismo, o sea, para ofrecer los servicios que ofrecen? Bueno, nosotros trabajamos, pues, Sílice tiene una serie de oficinas a lo largo de Latinoamérica, Hispanoamérica. O sea, tenemos en España, tenemos acá en Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú, Chile, Costa Rica. ¿Sí? Y en cada uno de estos países, México también lo tenemos, en cada uno de estos países tenemos diferentes aliados. O sea, nosotros buscamos siempre, como te digo, realizar proyectos de innovación y realizar proyectos de transformación digital. Y siempre buscamos tener aliados estratégicos que nos ayuden a llevar estos proyectos a más gente. ¿Sí? Porque al final nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es mejorar la calidad de vida de los clientes finales. Entonces, actualmente, por ejemplo, acá en Panamá, el tema de Rosa, lo trabajamos junto con la AIG, como te mencioné, y lo trabajamos junto con, pues, Cable Onda, que ahora, pues, ha pasado a ser FIRI. Sí, son muy conocidos estos bots, ¿no? Rosa y Nico, ahora durante el momento de pandemia y cuarentena, ¿no? Pero la gente a veces no se da cuenta que también han sido implementados los bots en otros tipos de servicios, ¿no? Esto porque son como los más populares en el momento. Son los más conocidos por el momento de la pandemia. De hecho, voy a compartirte la pantalla un momentito, si me permites, simplemente para mostrar, digamos, este, los... ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Si se fijan, o sea, todo lo que tenemos acá es una serie de asistentes virtuales. O sea, bueno, otro de los asistentes virtuales que es muy conocido en este momento es Sara, que va asociado al tema de Panamá Solidario y los bonos solidarios, ¿ok? Este, como te digo, tenemos una serie de asistentes virtuales, por llamarlos de alguna manera, gubernamentales, este, que van asociados a brindar servicios a la ciudadanía, ¿ok? Lo que te mencionaba, lo que tenemos con los municipios digitales también, o sea, a través de ciertos municipios en el país, también se pueden ofrecer los servicios municipales a través de los asistentes virtuales propios de los municipios. Sin embargo, esto, como te digo, nosotros no solamente nos dedicamos a ser asistentes virtuales gubernamentales, sino que permitimos la opción de brindar asistentes virtuales para el sector retail, para el sector banca, para, pues, prácticamente, pues, para el que lo necesite y que quiera brindar una mejora de atención al usuario, ¿ok? Yo quiero mostrarte, por ejemplo, tenemos el asistente virtual de ISA con Do It Center. Con ISA, por ejemplo, tú puedes hacer toda una una serie de preguntas frecuentes de lo que te brinda Do It Center, pero además puedes revisar cuál es el estatus de tu pedido, si haces compras a través de ese pedido, puedes revisar el tema de los puntos, o sea, puedes revisar una serie de informaciones que, como te digo, no tienen nada que ver con lo que puede ser un asistente virtual gubernamental. Sin embargo, yo me quiero enfocar en este asistente virtual que tenemos ahorita junto con la caja de ahorros y junto con el IDAN, que es un asistente virtual de pagos, ¿sí? La caja de ahorros lo acaba de sacar y en este momento tiene al IDAN como el servicio de pagos, pero la idea de la caja de ahorros es poder brindar cuántos servicios públicos se puedan ofrecer a través de este asistente virtual. Entonces, voy, para no hacer la demostración quizás tan aburrida, simplemente voy a esta conversación que ya tengo precargada. ¿Qué pasa? Tan fácil como escribir un simple hola, el asistente virtual te responde, te pide cuál es tu nombre que es perteneciente a la cuenta que tú deseas pagar, colocas el nombre, obviamente te pide el número de cliente, colocas el número de cliente y te trae de vuelta cuál es el saldo que tú tienes asociado al IDAN, que como sabes, pues es el agua y el aseo. ¿Qué pasa? Esto que yo les estoy mostrando acá es una conexión directa con el IDAN, ¿sí? En donde yo a través de un web service estoy hablando la información de mía como cliente del IDAN y poder ver no solamente mi saldo, que eso es algo súper importante, sino lo que te mencionaba Alessandro antes de la parte de cerrar ciclos. O sea, no es solamente ofrecer el saldo, sino que yo le ofrezco al cliente poder pagar ese saldo. ¿Qué pasa? Aquí te permite hacer pagos con tarjeta de crédito, tú colocas pues tu tarjeta de crédito y puedes terminar de realizar el pago. Ok, entonces, déjame terminar de compartir pantalla. Entonces, lo que te quiero transmitir con esto, Alessandro, es lo que tú mencionabas. O sea, la idea es no solamente responder preguntas frecuentes, la idea es brindar una experiencia de usuario única a través, completa además, o sea, ciclos completos de cierre para tu usuario final a través del canal que ese usuario escoja o el canal de preferencia de ese usuario. O sea, la idea de nosotros es apoyar a nuestros clientes a no obligar a sus usuarios finales a utilizar canales que no necesariamente les sean cómodos, sino es utilizar los canales que los ciudadanos necesitan o los canales que los ciudadanos escogen para poder contactarse con la organización. Al final, a través de eso, vas a brindar una experiencia de usuario pues mucho más amigable, mucho más cercana, porque, como te digo, a través de la automatización, a través de la omnicanalidad, estás brindando los canales que tu cliente final quiere. A través de la automatización, estás brindando un servicio 24-7 los 365 días del año. Y a través de la interoperabilidad con conexiones a sistemas, vas a brindar servicios completos, cerrar ciclos, en donde tu usuario no se va a quedar como que, ah, bueno, mañana ahora tengo que llamar o mañana tengo que ir a un sitio, sino que todo lo que yo necesito lo puedo hacer en una simple conversación a través del chat. Claro, súper, sí, definitivamente, y como lo implementaron también con el municipio, a veces es tan difícil comunicarse con alguna entidad del gobierno y, bueno, pues, tener a la mano de un chat que uno pueda comunicarse con el municipio de su comunidad, o sea, también facilita un montón la interacción, ¿no? Claro, la idea de los asistentes virtuales, o sea, obviamente, pues, de cada organización es un mundo y puede iniciar, pues, de cosas como preguntas frecuentes hasta, pues, por ejemplo, un pago municipal, ¿ok? O sea, la idea del asistente virtual es que la organización privada o pública pueda brindarle a su cliente final desde lo más básico hasta lo más complejo a través del chat. Claro, bueno, y espero que ese ejemplo que mostraste del WhatsApp sea solamente un ejemplo porque debía 130 dólares de aseo. Sí, 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 sí. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre sobre cómo se alinean ustedes con la misión de Ciudad del Saber? la parte definitivamente que nos has contado bastante de los problemas que están resolviendo para la comunidad. Otra vez, si nos puedes contar un poco qué quieren ustedes también lograr a un mediano plazo o qué proyectos tienen próximos a lanzar o qué están trabajando, ¿no? Bueno, yo creo que la misión de Cílice se alinea perfectamente con la misión de Ciudad del Saber porque ambos trabajamos para crear innovación, para desarrollar innovación en pro de las personas, ¿ok? O sea, como te dije, Cílice no es una empresa de tecnología, Cílice es una empresa que busca desarrollar proyectos de innovación y transformación digital y pues la Ciudad del Saber es justamente este centro, esta comunidad de empresas de todo tipo que lo que buscan es generar innovación para mejorar pues también la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que estamos súper alineados en ese sentido y bueno, justamente por eso pues nos permitieron pertenecer a su comunidad. Por la otra pregunta que me decías es ¿cuáles son los nuevos proyectos que estamos llevando a cabo? Pues ahorita estamos súper emocionados con un nuevo asistente virtual que es con el Banco Nacional de Panamá se llama Ariel además creo que están rompiendo esquemas porque es hombre normalmente los asistentes virtuales por alguna razón que desconozco normalmente son mujeres este chico es hombre además es un señor mayor entonces cada asistente virtual tiene como que su propia personalidad y bueno estamos muy orgullosos ahorita de haber sacado este asistente virtual con el Banco Nacional de Panamá Has tocado un punto interesante ¿quién decide las características el diseño el cliente final o ustedes les colaboran o cómo es una es una es parte y parte ¿qué pasa? nosotros tenemos evidentemente ya la experiencia del desarrollo del asistente virtual y nosotros como te digo no somos una empresa de tecnología sino que estamos enfocados en la parte de innovación y tenemos un equipo multidisciplinario no solamente ingenieros que son la parte quizás que crea la parte de la plataforma sino que tenemos sociólogos psicólogos o sea yo soy socióloga y lo que hacemos es justamente pues dar este enfoque humano al robot pero evidentemente pues el cliente la organización ya viene con una idea de ok cuál va a ser la característica cómo va a ser mi asistente virtual o cómo lo voy a llamar o sea hay veces que también viene como por ejemplo rosa que es respuesta operativa de salud automática o sea vino vino más bien asociado el nombre y el género por lo que ellos querían desarrollar a veces son siglas es básicamente pues una decisión del cliente apoyada obviamente pues por nuestro equipo de trabajo que como te digo es multidisciplinario y los ayuda a humanizar estos robots claro a nivel a nivel de mercado por ejemplo ustedes atienden pymes empresas grandes quienes pueden adquirir un bot como este o no sé cuéntanos sobre ese tema nosotros trabajamos básicamente como te dije con el sector gobierno con la banca con el sector retail con servicios públicos de embargo junto con con empresas de telecomunicaciones pues depende un poco si o sea nosotros normalmente nuestros clientes son de estos sectores son empresas o organizaciones que probablemente las podamos llamar empresas grandes sin embargo junto cuando hacemos colaboraciones o cuando tenemos alianzas junto con nuestros aliados buscamos de alguna manera hacer proyectos que puedan apoyar a las pymes entonces con algunos aliados estamos tratando de buscar desarrollos de proyectos para las pymes en donde las pymes también puedan tener sus propios asistentes virtuales y por ejemplo tener un carrito de la compra a través de whatsapp claro y tal vez también sería interesante conversar un poco sobre el tema del del entrenamiento del bot como como diseñan el entrenamiento del bot cuánto tiempo demora la data que hay que meterle o como cómo funciona esa parte evidentemente eso va a variar mucho dependiendo de lo que el cliente quiera ofrecer al cliente final como te digo puedes empezar desde cosas básicas como preguntas frecuentes a cosas muy complejas pues como una compra completa del pago del SEO y del agua ok que requiere conexión a sistemas etc el tiempo como te digo puede ser muy variable sin embargo el tema de cómo tú le enseñas porque es básicamente es como enseñarle a un niño un niño que no sabe hablar tú le tienes que comenzar a enseñar el vocabulario enseñarle también pues cómo hablan las personas de acuerdo al país o sea no es lo mismo que sopa que aquí todo el mundo lo va a entender en Panamá a que tú digas que sopa en Colombia en Colombia no te van a entender para nada entonces hay que obviamente tropicalizar a cada uno de los asistentes de acuerdo al país inclusive de acuerdo a la región o sea a cada región dentro de los países o sea en México por ejemplo para nada es la forma en la que hablan los de Guadalajara a los que hablan de Ciudad de México entonces allí hay que como que adaptarse un poquito por eso te digo es un trabajo en conjunto entre nosotros y el cliente porque el cliente evidentemente es quien conoce a su cliente final pero por eso tenemos este equipo multidisciplinario para no solamente digamos encuadrarnos en tener un menú de opciones sino poder hacer este robot humano y entonces poder entender lo coloquial la forma las diferentes maneras en las que la gente habla y cosas también por ejemplo de que la gente pues también a veces le da curiosidad y entonces le comienza a decir como cásate conmigo o cuéntame un chiste o sea cosas así que obviamente pues también tienes que enseñarle a este asistente virtual a responder a todo este tipo de situación para que siempre puedas dar una buena respuesta y siempre dar respuesta al cliente final claro ya hemos visto infinidades de historias de la gente preguntándole cosas a Siri que luego salen ahí respuestas que uno ni se imagina que te van a salir exactamente eso todo lo hacemos con cada uno de nuestros asistentes virtuales que bueno que bueno nada recuerdo a la audiencia también si tienen alguna pregunta que la hagan por el chat aquí estoy revisando bueno veo por ejemplo Vilma nos cuenta hola mi experiencia con estos sistemas no me brinda la solución que busco creo que se debe orientar con una introducción que indica al cliente el alcance y que no es una interacción humana si bien ayudan a las empresas cuando se llega al momento de tratar con un agente entonces quedas como en la espera eterna de cuando te puedan pasar con una persona de verdad claro que pasa te comento una de las cosas que nosotros ofrecemos con nuestros asistentes virtuales es justamente también tener ese lado humano de la tecnología dependiendo del servicio que ofrezca cada una de las organizaciones pues obviamente esto varía nosotros no solamente ofrecemos el robot como tal y como te digo tenemos este equipo multidisciplinario que trata de humanizarlo lo más posible pero si hay algún caso que también ojo no solamente es el caso que a lo mejor el cliente quiera hablar con un humano o que a lo mejor el robot no entienda algo sino a lo mejor alguno de los procesos que la organización está ofreciendo obliga a que sea atendido por un humano en el caso de cosas gubernamentales o cosas de la banca eso puede suceder entonces lo que nosotros hacemos es un traspaso del robot a la gente ok y que haya un agente humano pues respondiendo a este cliente final sin embargo una de las cosas que te mencionaba justamente la omnicanalidad es evitar totalmente en que bueno ya el robot no te responde ahora tienes que llamar por teléfono ahora tienes que cambiar de canal para nada lo que hace nuestra plataforma es mantener al cliente final dentro del mismo canal por ejemplo whatsapp primero lo atiende el robot y si esta persona este cliente final quiere ser atendido por un humano se deriva a un humano pero el humano responde a través del mismo chat entonces ¿qué pasa? si va a hacer decisión de la organización si le comenta al cliente si está siendo atendido ahora por un humano y antes por un robot o si lo deja pues de forma transparente ya allí pues lo que decía la amiga ya ahí se sale un poco de nuestras manos porque es decisión de la organización si le comenta al cliente final si es un robot o si es un humano el que le está atendiendo si otra bueno otra de las ventajas es que también al tener este tipo de sistemas te permite pues definitivamente ampliar la cantidad de interacciones que tienes con tus clientes ¿no? porque o sea no dependes de un número limitado de agentes si tienes por decir tres o cuatro agentes no depende solamente de eso porque el tiempo te va a permitir atender un número mucho más grande y luego pues ya si alguno requiere alguna interacción con un humano pues entonces ya es como menos lo que hay que hacer ahí ¿no? Sí tal cual de hecho ahí acabas de dar un punto súper importante porque hay veces que la gente escucha esto y dice ay me están reemplazando por un robot en lo absoluto ¿ok? de hecho la idea de los asistentes virtuales y de la automatización es poder descargar de trabajo al por ejemplo en el caso de los call centers porque están abarrotados y por ejemplo en este momento de pandemia los call centers están que no no se dan abasto entonces la idea de los robots es descargarlos de trabajo para que el robot atienda justamente las cosas que el call center está atendiendo de forma automatizada porque son las mismas y continuas preguntas todo el tiempo entonces cuando tú entras a un call center y ves los índices de atención y ves lo que están atendiendo es la misma pregunta el 100% entonces lo que hacemos es que el robot responda a eso ¿ok? y si hay alguna pues cuestionamiento un poco más complejo entonces derivarlo a lo humano ¿qué está produciendo esto con los clientes que estamos trabajando? que al final el call center está siendo más productivo porque los operadores humanos pueden hacer otras cosas que son más productivas para la empresa y no necesariamente estar dedicado 100% a responder siempre la misma pregunta sí, exacto eso es súper bueno porque como tú bien dices pues refuerzo tu respuesta la gente piensa porque me van a reemplazar por un bot pero al contrario es más eficiente y si antes atendías a 10 clientes pues ahora vas a poder atender a no sé 100 o más los que tengas en el momento sin tener que tener a alguien como esperando ahí que te atiendan ya sea bueno por el teléfono por el chat o lo que sea exactamente exactamente además bueno otra de las cosas también importantes con los asistentes virtuales a nivel de call centers es que también como te digo todas las organizaciones de un tiempo para acá y ahora obviamente más con la pandemia se han visto obligadas a ofrecer el canal de WhatsApp porque WhatsApp se ha vuelto el canal de uso de todo el mundo pero entonces tienes al call center a los operadores atendiendo llamadas telefónicas y una sola persona atendiendo el WhatsApp o un equipo atendiendo el WhatsApp pero que no se dan abasto porque igual pues al final son humanos y tienen un tiempo de respuesta entonces la idea es justamente poder ayudar a este equipo ayudar a estos call centers y pasar digamos de ser un call center a un digital center ¿sí? o sea poder comenzar a responder no solamente llamadas telefónicas sino chats de forma automática es mucho más rápido este la brindar una atención mucho más rápida al final a través del call estás en mute Alessandro un nuevo gracias un nuevo concepto que me estoy aprendiendo un digital center sí eso eso es un digamos como lo que estamos evolucionando en muchos de nuestros clientes y que bueno muchos clientes pues lo están haciendo también tratando de evolucionar hacia eso porque al final bueno no sé si te pasa pero de la generación millennial la generación Z y pues todos los que vienen a la gente cada vez le gusta menos hablar a la gente la gente prefiere chatear a llamar por teléfono entonces la idea de poder seguir dando respuesta a través del chat pues es algo que tienes que mantener dentro de tu organización super a ver que cuenta por aquí la gente en el chat dice se puede comercializar productos en estas plataformas pues sí tú has comentado que de hecho la idea es que sea una plataforma completa que no solamente sea pues contestar mensajes ¿no? así que sí sí se pueden comercializar el asistente virtual reconoce mensajes escritos y hablados no sé esa parte de los hablados todavía no sé en el caso de los asistentes virtuales que pasa cuando tú tienes al lado el robot como te digo es enseñarle a este niñito a este robotcito cómo entender las cosas cómo interpretar a través del texto él te va a responder todo cuando es un mensaje de voz ¿sí? el asistente virtual per se no te va a interpretar ese mensaje de voz sin embargo una de las cosas que yo le puedo enseñar al asistente virtual es decir me está llegando un mensaje de voz que yo no puedo escuchar pero se lo voy a derivar a un humano para que lo escuche y entonces el humano le responda ¿ok? entonces de esa manera el asistente virtual siempre va a poder darle respuesta al cliente ¿sí? entonces en el caso de que haya mensajes de voz se hace la derivación al humano y pues el humano escucha y responde ¿ok? sin embargo algo importante también esto es decisión de cada organización de cada organización cliente porque hay quienes pues no quieren derivar al humano siempre que llegue una nota de voz entonces lo que se manda es simplemente un mensaje de no te puedo escuchar escríbeme por favor ¿ok? eso va a depender de cada una de las organizaciones ya allí pues se sale un poquito de nuestras manos claro super otra pregunta que nos hacen es el significado o origen de bot bueno viene de robot precisamente ¿no? y al pegarlo con la palabra chat de bueno de chatear entonces tenemos el chatbot ¿no? que es el robot a través del chat tal cual esa es la aplicación de donde viene el chatbot herramientas nos preguntan ¿qué herramientas usan para trabajar bases de datos SQL Oracle Postgre Python bueno eso dependerá del tipo de solución que requiere el cliente ¿no? no sé si quieres ampliar algo ahí sobre eso y eso eso va a depender mucho de la de la solución y del sistema que esté utilizando cada uno de los clientes como te digo la forma de conexión de la de la plataforma es a través de web service pero cada una de estas de estas integraciones va a depender del sistema al cual nos estemos integrando claro bueno de momento no veo más preguntas aquí no sé en realidad qué otra cosa podemos ahondar por ahí o qué otra cosa nos quieres contar Diana sobre los que estén trabajando bueno no básicamente lo que lo que le quería comentar pues a los panameños que están aquí presentes que el rosa ha sido un caso de éxito a nivel latinoamericano este y un no solamente un caso de éxito sino un caso un modelo a seguir para diferentes países en cuanto a la situación de la pandemia y de hecho este hay hay otras doctoras rosa en en diferentes países ¿no? entonces panamá fue líder este y fue digamos pionera en este sentido de atención a la ciudadanía a través del uso de la tecnología y poder brindar un apoyo mucho más eficiente en el momento de la pandemia ¿no? entonces simplemente pues quería darles como que esta buena noticia porque fuimos digamos pioneros este y bueno somos un modelo a seguir en diferentes países en Colombia pues ahora en Bogotá existe una doctora clara que está haciendo básicamente lo mismo que rosa inclusive haciendo dando seguimiento a ciertos casos entonces pues panamá ha sido un ejemplo a seguir en ese sentido y yo creo que es motivo de orgullo para todos los panameños sí definitivo que sí y seguramente pueden aplicar también algún premio luego por ejemplo se nace saca premios de innovación gubernamental y demás luego pueden aplicar también para por el modelo innovador y de ejemplo que han ustedes implementado aquí en aquí en panamá veo bueno aquí veo algunas nuevas preguntas dice paulo tienen en la nube o este tipo de sistema se puede instalar en servidores de cliente lo tenemos en la nube la nube siempre es más fácil de implementar sin embargo dependiendo del tipo de cliente se puede hacer on-premise sin ningún problema claro qué más por ahí sí creo que es eso cuando comenta que trabajan con empresas grandes o gobiernos es porque el costo de implementación y el servicio son elevados el elevado es una palabra bastante subjetiva dependiendo de quien lo vea no eso varía mucho como te digo dependiendo del tipo de cliente y como te digo estamos trabajando con diferentes proyectos para poder ofrecer pago a pymes por ejemplo en Colombia lo tenemos implementado en 500 pymes en Barranquilla junto con una cámara de comercio la cámara de comercio de Barranquilla donde como te digo pudieras pensar que la cámara de comercio pues es una empresa grande pero trabajamos en conjunto con ella para poder llevar esta plataforma a las pymes y que sea de un costo mensual barato que como te digo barato pues también es como elevado es algo totalmente subjetivo para que los pymes puedan también utilizar esta herramienta y esta plataforma para vender y poder ofrecer más y mejores servicios entonces esto dependiendo de los clientes y las organizaciones con las que trabajemos pues tenemos desde el gobierno de Panamá o la alcaldía de Bogotá como pues una pyme una peluquería que tiene dos peluqueras en Barranquilla es bastante variable super bueno creo que hemos cubierto todas las preguntas no sé a ver a ver si ya no veo más preguntas así y bueno no sé agradecerte pues entonces Diana por todo lo que nos has comentado por todo el trabajo que ha estado haciendo Sílice sobre todo pues por la por las soluciones que están ofreciendo en estos momentos tan difíciles y que pues también definitivamente aplican para otras circunstancias como ya tú bien nos has comentado para el tema de los municipios de las ventas de las compras de la atención a la ciudadanía todo esto y que es súper pues está todo alineado con la misión de Ciudad del Saber del tema de facilitarle la vida a los ciudadanos a través de la tecnología ahí están las sí al principio comentaron tu 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 información de LinkedIn pero de todas formas cualquiera consulta que tengan nos la pueden hacer llegar a través de ahí acaban de compartir nuevamente tu información de LinkedIn si quieren contactarte para algún tipo de consulta adicional algo que nos haya quedado muy claro y nada pues gracias nuevamente Diana estamos pues siempre trabajando por la comunidad y al igual que ustedes también tendremos pues nuevamente el próximo martes nuestra próxima edición de la ser de la ciudad por este mismo canal a la misma hora así que no se lo pierdan no sé si tienes algunas palabras de despedida Diana sí bueno muchísimas gracias por el espacio de verdad creo que este tipo de espacios pues son súper importantes para pues para llegarle a más personas y bueno nada esperemos pues pues seguir aquí y poder tener otra oportunidad de conversar pronto